Música Fabián y Chimino se van para Texas Seguido el rechayo también de Julián Mercedes me dice, me esperan un rato Nomás me despido porque en estas tierras yo no la hago más Música Al llegar al río se quitan la ropa También los zapatos para poder cruzar Pero en esos días está muy crecido Si Dios nos ayuda con poco de suerte podemos cruzar Música Mercedes se queja Porque se cansó Y Chayo le ayuda Porque amigos son Y en esos momentos se escucha un motor De una avioneta de la emigración Sigue en su camino Cruzando los montes Los cinco muy juntos y sin descansar Llegando al noventa Que algunos conocen Música Se esperan un rato Que se haga de noche Y poder caminar Música Se dan muy bien cuenta Que son ilegales Desde que atraviesan esa división Algunos por gusto O necesidad Pero solo todos Llevan en la mente La misma ilusión Llevan en la mente Llevan en la mente Gracias por ver el video